El pasado sábado 13 de agosto, muchos seguidores de la liga no pudieron disfrutar plenamente del fútbol club Barcelona-Rayo Vallecano desde la primera semana de competición. Aquellos que decidieron hacerlo a través de Das Oun y Movistar Plus encontraron problemas técnicos que interrumpían la emisión y las quejas fueron inmediatas. El reparto de derechos televisivos para el nuevo año futbolístico ha quedado en manos de Das Oun y Movistar Plus. La segunda plataforma incluye en su servicio de streaming la posibilidad de acceder a los partidos exclusivos del primero. Sin embargo, tanto los que accedieron en Das Oun a través de Movistar Plus como los que le hicieron directamente, se toparon con la imposibilidad de ver la primera parte. Muy bien arroba Das Oun guión bajo es. Primer partido de liga que tengo que ver en la app porque estoy fuera de casa y ya pasan estas cosas. 2.022 mensajes de se ha producido un error ocuparon las pantallas de los usuarios, en lugar del partido Barça-Rayo que esperaban. Esta caída de los seguidores afectó solo a este partido, pues en los otros que tuvieron lugar el mismo día no se produjo ninguna clase de problema de este tipo. Indignación entre los forozos o suscriptores de ambas plataformas llenaron las redes sociales de quejas y pantallazos mostrando los fallos. ¿Vais a compensar a los usuarios por este desastre? Increíble que estemos pagando 170 euros por este pésimo servicio o pagas un hígado por un servicio mediocre con publicidad, y ahora además te ponen piedras para acceder fueron algunos de los mensajes de los usuarios. ¡Gracias!